Hola, ¿qué tal? Y continuamos en la región de Antofagasta, en la comuna de Antofagasta. Y hoy estamos con Carlos Claro, él es el subdirector de Innovación y Emprendimiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por recibirnos y por, claro, concedernos esta entrevista. No, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar en que nos contaras un poco acerca de qué se trata el comité, cómo se puede acceder a él, qué requisitos deben tener los emprendedores que quieran también hacer parte de él. Mira, hace un par de años, desde el 2015, a fines del 2015, el gobierno empezó a implementar este proceso de descentralización. El proceso de descentralización en nuestro país, hoy día, yo creo que la mayoría ha escuchado el tema de la elección de intendente, que es un carril, el carril más de política. Sin embargo, el gobierno lo que ha implementado también es avanzar en el tema de ir desarrollando capacidades en la región. Y se tomó la decisión de descentralizar oficinas de fomento productivo. Oficinas de fomento que tienen que ver con cómo le damos a los territorios las capacidades de asignar recursos, focalizar recursos, definir políticas, etc. Entonces, desde el 2015 se definieron tres pilotos de oficinas de fomento productivo, que son estos comités de desarrollo productivo regional de tres regiones. Tenemos los lagos, perdón, los ríos, Vío Vío y Antofagasta. Y en esa mirada han ido funcionando de manera de que hay diferentes líneas. Entonces, hoy día, como comité, tomamos y somos responsables de 24 líneas de financiamiento, tanto en área de fomento productivo, a donde las empresas postulan a temas de programas de desarrollo de proveedores, programas de formación de capital humano, programas de fomento a la calidad, etc. Programas asociados a lo que es la innovación. Entonces, hay empresas que quieren desarrollar innovación. Entonces, hay financiamiento para el desarrollo de prototipos, para transferencias tecnológicas. Y todas las líneas de emprendimiento que tenemos, el emprendimiento tradicional y el emprendimiento más dinámico, asociado a más temas de innovación. Ahora, ¿cómo han ido operando estas instituciones? Hoy día, lo que se ha hecho es que Corfu y Cercotec han hecho una alianza colaborativa. De manera que los instrumentos Cercotec están en pro a este comité. Entonces, hoy día los emprendedores y los empresarios vienen a una sola institución para optar a recursos y no tienen que estar yendo a Corfu y Cercotec. Y también se focaliza de mejor manera el financiamiento público porque se puede optimizar el financiamiento, por ejemplo, si es que un emprendedor postuló un capital semilla y quiere seguir avanzando. Entonces, ya no tiene que ir, no vayas a Corfu, sino tú vas solamente al comité. Entonces, así están operando los comités de desarrollo productivo regional en estas tres piloto de esta estrategia. Claro, si yo quiero ser parte del comité, ¿yo debo ser una persona jurídica o como persona natural? No necesariamente, dependiendo de las líneas. Me faltó comentarte que este comité o estos comités también son conformados por un consejo público-privado que son los consejeros que definen los recursos y que definen también dónde están las focalizaciones. Tenemos representantes de la academia, representantes del mundo empresarial y representantes públicos que son los nuestros consejeros. Nosotros somos, en teoría, esta área más operativa. Ahora, efectivamente, dependiendo de lo que tú requieras, como empresario, emprendedor, pero hoy día las líneas de financiamiento de los comités están abiertas a empresarios y a emprendedores y también a centros tecnológicos que estén en alianza con empresas. O sea, en realidad a todo el tejido regional que apoya el desarrollo de sectores productivos clave que estamos hablando, también hemos definido sectores productivos como lo que es la industria minera, el turismo de interés especial, el turismo de negocio, estamos trabajando el tema de energía no convencional, estamos partiendo con el tema logístico, entonces si tú me preguntas cómo yo accedo y quiénes pueden acceder, pueden acceder en realidad todas las instituciones, públicos o privadas, pero todas las instituciones que apuntan a ir potencial del desarrollo de un sector. ¿Y quiénes son esos? Las empresas y los emprendedores. Bien, consultarte igual, bueno, en la parte de los recursos, ¿se financia un 100%, un 80%, tiene que ser cofinanciado? Todos los instrumentos del Estado son cofinanciados, o sea, aquí hay un cofinanciamiento tanto del comité y del empresario o del emprendedor. ¿Por qué? Porque en teoría lo que hace hoy día el comité, y es la lógica que tiene la Corfo, es resolver asimetrías que tiene el mercado, problemáticas que hoy día el mercado no resuelve, y algunos de esos tienen que ver, por ejemplo, con innovación. Las instituciones tradicionales a lo mejor no financian proyectos de innovación porque son riesgosos tecnológicamente. Entonces, ahí lo que hacemos es correr el riesgo con el empresario. Pero el riesgo lo corremos los dos. Entonces, todos los instrumentos y todos los programas tienen un cofinanciamiento tanto del empresario como del emprendedor. Ahora, siempre pensando en el pro del apoyo de las pequeñas y medianas empresas, el cofinanciamiento de ese sector empresarial es más pequeño. Entonces, algunos instrumentos lo que hacemos nosotros es cofinanciar hasta el 70%, donde la empresa pone el 30%. Ahora, ese cofinanciamiento puede ser valorado o pecuniario. Y los emprendedores también, estamos hablando de 75%, 25%. Entonces, no es algo que no se puede postular, pero sí, siempre considerando que hay un aporte privado importante en el desarrollo del proyecto. Ahora, justamente lo comentabas también hace, bueno, la pregunta pasada sobre los diferentes proyectos que ustedes están acompañando. Pero quisiera que me contaras un poco más profundamente. Me comentabas de energías renovables no convencionales, pero claro, cuéntame de algunos proyectos que hayan tenido muy buen resultado también gracias al apoyo que ustedes les han entregado. Nosotros hoy día tenemos una cartera importante de proyectos de innovación y de emprendimiento, y en particular proyectos que han tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con la transferencia tecnológica. Entonces, un grupo de empresarios, donde lo lideró en este caso la institución, se llama Endeavor. Entonces, juntó un grupo de empresarios y lo que quisieron resolver es, vamos a ver cómo es el modelo de exportación de las empresas australianas proveedoras de servicios. Que es la misma lógica nuestra, pero lo que queremos es ir a ver cómo lo han hecho ellos. Entonces, fueron a ver el modelo de negocio y hubo una transferencia de tecnología más blanda, porque es de conocimiento, y de modelos de cómo vender un servicio, que es distinto a vender un producto. Entonces, eso es un proyecto exitoso que hemos tenido. Yo, a lo mejor, de mencionarte proyectos, se me hacen un más... No me gustaría dejar a otros fuera, ¿cierto? Pero me gustaría hablar de programas. Por ejemplo, el programa de innovación social. Lo que hemos desarrollado el último año en el tema de innovación social ha sido súper potente. O sea, hoy día lo que hemos gestionado y generado como Comité de Desarrollo Instituto Regional es una agenda público-privada en el tema de innovación social. El tema de innovación social se lleva trabajando durante tiempo y durante años. El Antofa Emprende, yo creo que todos lo conocemos, de Fundación Bien Escondida, que ha hecho camino. Entonces, hoy día nosotros también nos involucramos, y ese involucramiento tiene que ver con que hemos puesto recursos para dos cosas. Formar emprendedores e innovadores sociales. Entonces, ahí tenemos programas como Dos Barbas, que hizo la consultoría asociada a levantar proyectos de innovación. Y hemos financiado también el Festival de Innovación Social, el FIS, en las dos versiones. Y hemos levantado una cartera de proyectos de innovación social bastante interesante para la región, donde estamos temas de inclusión, los desafíos del tema de la migración, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con diversificar nuestra matriz productiva. Entonces, tenemos temas asociados al borde costero. Entonces, hoy día, destacar el tema que hemos hecho, y el programa que hemos ido trabajando, el tema de innovación social, va a ser algo potente. Y en los temas de innovación tecnológica, yo creo que resaltaría dos programas. El primero tiene que ver con que ya hemos logrado la adjudicación, pero esto tiene que ver con Corfo Central, pero sí con la articulación del Comité de Desarrollo Productivo y el apoyo del Gobierno Regional, con los fondos FIC, de generar una macro facultad de Ingeniería 2030. Este es un programa que nace desde Corfo, donde lo que se está haciendo es actualizar las maneras curriculares desde las facultades de Ingeniería, acortándola, incorporando una visión más de mercado, incorporando una visión más de desarrollar innovación, de fomentar a los alumnos el tema del emprendimiento. Nosotros habíamos quedado, lamentablemente, fuera, como macro zona norte, en la primera versión, pero este año lo que logramos es adjudicarnos esta convocatoria y ahí estamos invirtiendo como región, y ahí lo hablo como gobierno regional, alrededor de 740 millones de pesos. Y Corfo está poniendo unos mil millones de pesos más. Entonces eso, para mí, es súper destacable. Y lo que hemos hecho todo también, asociado a los desafíos mineros del clúster, de nuestro programa estratégico, que tiene que ver con temáticas de mantenimiento proyectivo, temáticas que tienen que ver con nuevos usos del cobre, productos distintos del cobre, la incorporación, por ejemplo, de biotecnología en algunos temas. Entonces, eso yo pudiese destacar en lo que hemos desarrollado en los últimos años. Perfecto, un resumen bien concreto de toda esta cantidad de proyectos, de innovación que están apoyando. Y en lo concreto, me gustaría consultarte, bueno, alguien que pueda estar escuchándonos, tenga un proyecto, una idea, también puede ser, esté trabajando en la innovación social, y quiera tener el respaldo de ustedes. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe acercarse? ¿Qué tiene que traer? Bueno, primero, yo creo que el primer paso es acercarse a nuestra oficina. Nuestra oficina está aquí en la ex oficina, en la oficina del edificio Corfo, en Carrera 1701, piso 8. Acercarse primero y conversar con nosotros de su idea. Nosotros tenemos diferentes formas y canales de ingresar. Bueno, tiene que ver por el correo electrónico, pero por el general yo creo que a mí me gusta más el conocerse, el face to face. Y en esa primera conversación uno puede identificar si hay alternativas de hacer esta alianza, esta alianza público-privada para ir desarrollando alguna iniciativa. En lo más operativo, nosotros trabajamos siempre con un perfil de proyecto, de manera de evitar que el empresario, el emprendedor, se ponga a hacer un formulario, que es más simple que lo que había anteriormente, pero en vez de hacer el formulario, nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquí tenemos un perfil de proyecto, cuatro o cinco preguntas, y con esas cuatro o cinco preguntas podemos resolver qué línea de financiamiento es la más pertinente a lo que está buscando. Porque una puede ser un subsidio, otra puede ser un crédito, porque estamos hablando más de una inversión más que de un desarrollo de un proyecto tecnológico. Entonces, hay alternativa para todo. Entonces, yo les digo a los empresarios que estén innovando, a los emprendedores, que se acerquen a nuestra oficina. Repito, Cabela 1701, piso 8. Ahora, efectivamente, en esta altura del año, los programas ya se están finalizando, estamos haciendo las colocaciones, por lo tanto, yo pensaría en empezar a trabajar a lo mejor el próximo año, al inicio. Sin embargo, si es que hoy día se está pensando en alguna iniciativa, acérquense y lo vamos viendo. Porque formular un proyecto puede tomar su tiempo, y formular un proyecto ganador, con mayor razón. Así que acérquense lo más y aquí estamos. Y la página web del comité, efectivamente, nosotros vamos a generar un calendario de llamados de postulación. La página nuestra es fomentoantofagasta.cl, ahí están todas las convocatorias, todos los financiamientos, y ahí va diciendo, está abierto, está cerrado, se postula todo el año, entonces, también los invito a participar y seguirnos en Twitter, que es arroba fomentoantofagasta. Van diciendo todos, bueno, esos dos datos también importantes, para los que no están en la comuna de Antofagasta, sino en Talpag, Tocopilla, Mejillones. Y bueno, justamente Emprendetube es un canal que se ve a lo largo del país. También quería consultarte, por eso creo que nos mencionaste tres comunas, bueno, tres regiones, tres regiones del país. ¿Qué pasa con las personas o con los emprendedores que no están en alguna de estas comunas? Bueno, a ver, la lógica es, la Corfo sigue existiendo en todo el país, en todo el país y en todas las regiones, por lo tanto, lo único que te comentaba es que hoy día la mirada es que en estos tres pilotos se definen en las regiones, sin embargo, hay una cantidad de instrumentos que siguen siendo centralizados, con la Corfo Central, y se siguen definiendo de esa manera. Ahora, las instituciones y regiones que hoy día no tengan estos comités, que la idea es ir avanzando, en que algunas regiones lo tengan, se siguen operando de la misma forma, se siguen operando de la misma lógica de Corfo y con los financiamientos de Corfo y no hay ningún problema. Ahora, si hay algún empresario o un emprendedor que vaya a ejecutar un proyecto en la región, ahí se veía cerca de nosotros, porque nosotros estamos privilegiando también proyectos que se ejecuten en Antofagasta y que tengan un impacto en Antofagasta. Así que yo los invito, si es que tengan que hacer algo aquí en Antofagasta, nos vengan a ver o en las otras regiones pilotos, y si no están en regiones pilotos, acérquense de las oficinas de Corfo que están todos los instrumentos y programas vigentes para apoyarlos. Justamente los canales están abiertos, está presencial y por Twitter, por correo, está todo dispuesto para poder acercarse a Corfo y poder desarrollar, tener el acompañamiento para tener, claro, un éxito en este intermedio. También, claro, consultarte un poco también y también que puedas quizá un poco contarnos, bueno, Antofagasta, hablando un poco como a la región, es, bueno, por excelencia la capital minera, pero me imagino, claro, como me venías contando esta cantidad de proyectos, ustedes quizá privilegian más los mineros o se les está dando quizá más espacio a estos proyectos que ya no están tan ligados a la media. Definimos, mirad, en esta mirada de definir focalización de los programas, vamos definiendo convocatorias. Entonces, el año pasado hicimos la primera convocatoria de innovación, entendiendo la misma lógica que tú planteas, la mayoría de los proyectos son mineros, y como son concursos, la mayoría se va a minería. Entonces, dijimos, ok, no. Hoy día hay un sector bastante potente, que es el de energía renovable no convencional, y otro sector que se está potenciando que tiene que ver con construcción sustentable. En el marco de estos programas estratégicos, hoy día tiene Corfo, en esta mirada de tener un desarrollo sectorial a largo plazo. Por lo tanto, lo que hicimos fue definir convocatorias de innovación para minería y para estos dos sectores, de manera que no compita energía con minería o construcción con minería. Entonces, lo que hicimos fue definirlo así. El otro año vamos a tener instrumentos, y además hemos focalizado algunos instrumentos por territorio, porque la lógica también dice que quiénes son los que más adjudican son las grandes comunas, Antofagasta y Calama. Pero ¿qué pasa con Tartal? ¿Qué pasa con Mejillón? Entonces, también definimos el año pasado programas de capital semillas comunales. Por lo tanto, ahí beneficiamos a la gente de Tartal, beneficiamos a la gente de Mejillón, y entonces competían entre sus pares, de manera de evitar. Entonces, lo que estamos haciendo, y gracias a... Efectivamente, nos descentralizamos de Santiago, pero seguimos descentralizados aquí en la región. Entonces, en esa señal de descentralizarse, también estamos definiendo esos focos. Y lo hemos ya reunido con alcaldes y con oficinas de fomento productivo desde diferentes comunas, y eso es lo que nos ha mandatado nuestra directora ejecutiva, de ir levantando este plan de acción para el 2018 con una mirada lógica de las necesidades y desafíos de cada territorio. Entonces, de esa manera tú puedes hacer programas más focalizados a lo que requiere, en este caso, el territorio. Estuvimos hace un tiempo atrás en Tartal, donde hicimos el levantamiento y vimos las necesidades que ellos tienen, y la mirada de ir potenciando el emprendimiento en el tema educacional, en algunos colegios, en los temas de turismo, el tema del temerismo al borde costero. Y así vamos a seguir avanzando, en Calama, en Nostrofagasta, de manera de tener un plan de trabajo bastante potente para la otra. Bueno, ya para finalizar, me gustaría también quisiera como la invitación a todas las personas que tienen el tratamiento para que puedan acercarse a Corfo, quizá dejar esos miedos a emprender. No, yo lo único que les puedo decir es que efectivamente hoy día hemos cambiado y hemos optimizado los formularios, los instrumentos son más simples, sin embargo, se requiere el tiempo. Se necesita dedicar un tiempo al desarrollar un proyecto. Efectivamente, cuando uno pide una postulación o requiere recursos al Estado, efectivamente hay que tener un plan de trabajo, de acuerdo a la línea de financiamiento, hay que tener un presupuesto bastante establecido con las bases. No es complejo, cualquier duda se acercará a nosotros, yo los invito a que, reitero, nuestras oficinas, nosotros podemos apoyarlos, no a lo mejor no en formular el proyecto, no podemos ser jueces y partes, pero sí darle una orientación. Además tenemos una red de instituciones que nos van colaborando, en temas de emprendimiento, contamos con Uncobor, contamos con consultorios, ustedes mismos como programa de apoyo al emprendimiento, también nos deberían apoyar en ir generando capacidades a los emprendedores para ir fomentando mayores emprendimientos, una mirada más de innovación, de los temáticas más asociadas, a pegarle un salto en desarrollo tecnológico. Entonces, yo los sigo invitando, hoy día no es complejo, y tenemos un orden conjunto que nos está potenciando en eso. También, claro, el llamado a poder explorar también estos otros rubros que también son muy ricos en Chile y que quizá no se están explotando como deberían. Así que, bueno, también que recuerden los canales, para todos los que no alcanzaron a escucharlos. Tenemos una página web, fomentoantofagasta.cl, tenemos nuestro Twitter, fomentoantofagasta, y nuestra oficina, que son carreras 1701, piso 8, y aquí estamos para recibirlo y efectivamente la idea es empezar ya a trabajar pensando ya en los programas que se van a abrir el próximo año. Así que, invitados, ya están. Así que, bueno, aquí aprendimos un poco más acerca del Comité de Desarrollo Productivo Regional y, bueno, te agradecemos mucho, Carlos, por recibirnos, por darnos este espacio y también, bueno, ahí estaremos en una próxima ocasión también conociendo más de otro emprendimiento aquí en EmprendeTú. Gracias.